Mamá, yo soy la primera persona en el mundo que quería invitarte a un disgusto. Ninguna hija quiere que su madre la vea así. Así como. Como una cualquiera. Desnuda y enredada en los brazos de una bestia como este. Señora, a mí se me puede insultar si quiere. Pero así que no le diga nada. Sí, ella es una princesa. Que tú manchaste. Te quitaste la pureza. La mirada inocente. Mírala. Mírala ahora. Aparece una bandolera de esas que buscabas en el palenque nightclub. Oye, sus palabras, señora. Le voy a hacer que se arrepienta. Quítale las manos encima a mi hija. Pues no, no se las voy a quitar. ¡Ensuciaste! ¡Ensuciaste! Lo más sagrado que yo tenía en mi vida. Esto no te lo voy a perdonar. Pues yo amo a su hija. La amas. Si fuera cierto lo que dices, te habrías comportado como un caballero. Y habrías pedido su mano, pero no. Tú, definitivamente un gallardo, ¿no? Tenías que terminar de consumar tu venganza. Quiriéndome lo que más me duele. Mi niña. Mi Andrea. Usted no sabe nada. Yo a su hija siempre le respeto. No, 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 ma, no respetara. No te habías revolcado con ella como si fuera una cualquiera. Andrea no tendrá papá, ni un hermano mayor. Pero tiene a su madre y yo estoy dispuesta a defender su honor. Mamá, cálmate. Si quieres enojarte, hazlo conmigo. No, Andrea, no. Estamos juntos en esto. Ay, cállate. Tú no quieres a nadie. Solo Dios sabe todo lo que has hecho para embaucar a las mujeres y quedarte con su dinero. ¿Ahora qué? Vienes a enamorar a mi niña para darme otra puñalada, ¿no? Como lo hicieron tus hermanos. ¿Pero qué es lo que se creen ustedes dos, Gallardo? Mis intenciones con su hija son las mejores. La amo. Y me quiero casar con ella. Primero muerta. Fuera de mi rancho. Fuera de aquí. ¡Ahora! Fruguita, esto... Esto yo no tiene arreglo. Vámonos. Tú y yo. Amor, necesito hablar con mi madre. Vete, por favor. No te puedo dejar con ella. Ve cómo está. Está como loca. Es mi madre. Por favor, sí. Por favor. Por favor. Nada más le voy a decir una cosa, señora. Y se atreva a maltratar a Andrea. Todavía me acuerdo de lo que le hizo a Irina. Le juro que si usted la toca... ...se la voy a quitar. Y no la va a ver nunca más. No, 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 no ¡Gracias!